Con la música de la nueva invasión Estamos acá el día 7 de noviembre en el programa Lo Justo. La semana pasada dije que no iba a venir porque tenía que hacer un viaje a Washington, pero bueno, debido al huracán Sandy no pudimos participar de un encuentro que se ha postergado para el mes de febrero y bueno, lamentablemente ya no pudimos hacer el viaje y hemos tenido que cancelar varios compromisos, pero lo bueno es que estamos aquí y hoy día espero que sea un programa productivo. En primer lugar tenemos a Paulina Lusa que es representante del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, que es un sindicato que tiene muchísimos años y que tiene bastante fuerza. Y con ella vamos a conversar sobre el convenio 189 de la OIT. Es un convenio por el cual se reconoce a las trabajadoras y trabajadores del hogar como empleados formales. Y es un convenio que hace un año fue firmado por el Estado peruano allá, pero tiene que ser ratificado acá y eso es lo que todavía no sucede y vamos a preguntarle por qué. En segundo lugar, después vamos a venir con Jo Marie Barth, quien sí se encuentra en Washington en estos momentos, donde es profesora de la Universidad George Mason y ella es politóloga y nos va a decir vía Skype cuáles son sus impresiones en relación con esta nueva elección de Barack Obama. Y bueno, además también lo que nos interesaría es de qué manera o si jugó o no jugó un rol importante el voto hispano, el voto de los latinos. Y por último vamos a estar con Gabriela Adriancen, de Grupo Coherencia Universitaria, con Pedro Llanos, de Izquierda Universitaria, y con Jorge Rodríguez, del Foro Juvenil de Izquierda, los dos primeros de la Universidad Católica y el último de la Universidad de San Marcos, para hablar sobre el tema de la revocatoria y qué es lo que piensan los jóvenes en relación con esta situación que se nos va a presentar en el 17 de marzo. Y bueno, vamos a tener que ir ya definitivamente, ya lo decidió el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a tener que ir a las urnas para decidir si revocamos o no revocamos a Susana Villarán. Entonces, bueno, arrancamos con Paulina, gracias por estar aquí, esta vez aquí, aquí, porque la edad pasada que hemos entrevistado también a una dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Viniste acompañándola, pero me quedé muy impresionada de la conversación que tuvimos previa. Sí, muchas gracias. Y no, encantada, y más bien, lo que quisiéramos saber es, ¿cuál es el objetivo de este convenio 189? También es, bueno, es también sintomático que el convenio de pueblos indígenas se llame convenio 169 y el convenio de trabajadoras del hogar es el convenio 189. Así es. De la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que plantea este convenio? Este convenio lo que está planteando es el reconocerlos justamente a las trabajadoras del hogar en su condición de trabajadoras y trabajadoras del hogar, que no somos reconocidas. Aunque el convenio textualmente está escrito como un trabajo decente para los trabajadores domésticos. Ya. Nosotras tenemos nuestra observación, desde el inicio lo hemos combatido, pero hay una explicación técnica que así se pronuncia en francés, y que bueno, en fin. Bueno, se pronuncia en francés. Pero en el fondo, a pesar que tiene puntos importantes, porque como es un marco normativo internacional, hay países en que no hay absolutamente ninguna protección legal. En el caso peruano tenemos una ley especial, que ya está ya con sus 10 años ya, ¿no? Entonces, lo que fundamentalmente están las horas de trabajo, el salario que también nosotros estamos observando, porque ahí dice, y puede ser pagado en especies, y cuando eso le dices... ¿Qué se paga en especies? Sí, y entonces cuando eso le dices tú a las compañeras, trabajadoras del hogar, todas se molestan, ¿no? Todas dicen, no, ¿no? Y eso lo hemos hecho, pues hemos realizado tanta campaña a nivel nacional en las macro regiones. Pero eso no está contemplado en la ley peruana. En la ley peruana no. Por eso que... Ya, pero el marco internacional es peligroso, ¿no? Porque hay países en el que no hay ni salario para trabajadores del hogar. Entonces, sí, así es. Entonces, justamente entendiéndose que hay en otros países, parte del mundo... Ahora, quisiera hablar sobre la nomenclatura, ¿no? Que eso es algo que me imagino que a ustedes les molesta, ¿no? Sí, sí, sí. Hace años entrevisté a la Secretaría General del Sindicato, de la sección del sindicato, no sé si de este o de otro sindicato de trabajadoras del hogar, en el Cusco. Claro. Y ella me dijo, nosotros no somos trabajadoras domésticas. Así es. Y me dijo directamente, doméstico es un gato o un perro. Así es. Yo no soy doméstica. Sí, sí, sí. Yo soy trabajadora del hogar. Y eso me pareció, me gustó. Claro. Me gustó y me pareció digno, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre la nomenclatura de lo doméstico, no? En primer lugar, hay observaciones a ello, ¿no? Ya. Entonces, en segundo lugar, al pago de una especie también estamos observando. Ya. Sin embargo, por eso que al momento de pedir la ratificación vamos a tener que dar su... Esto no nos parece correcto, esto tampoco, ¿no? Entonces, en ese que observamos va a ser, lo vamos a observar, lo que no puede decirse trabajadoras domésticas, sino trabajadoras del hogar y trabajadores del hogar. Y lo que es el pago en salario, debe ser el salario mínimo vital base y que pueden ganar, pues, 800, 900, 1000 de acuerdo a la especialidad de la trabajadora. Sin embargo, el convenio... Pero lo mínimo sería 7,50. Claro. Sin embargo, el convenio dice, ¿no? No tiene que ser profesional para ser la categoría de trabajador del hogar, dice también el convenio, ¿no? Muy bien. Porque hay que reconocer, ¿no? Que el trabajo en el hogar también es una práctica en el tiempo, ¿no? Muy bien. Eso es lo que dice el convenio. Ahora, ¿qué está pasando? Mientras que las trabajadoras del hogar no están comprendiendo un debate internacional, la masa laboral, porque las organizadas sí están comprendiendo y están observando. Recientemente se ha realizado una audiencia pública en el Congreso de la República el 16 de octubre del mes pasado, con la congresista Rosa Mavila León. A ello han venido una delegación, pues, de 34 delegadas a nivel del interior del país, también con la presencia del sindicato El Cusco, también la presencia de la macro regional del Sintoa de Arquipa y las bases de Sintra Hogar. En la audiencia estuvieron presentes las compañeras del Sintraol, las compañeras de Casapanchita, estuvieron las compañeras del Iprofot, estuvo la CCTH, la Organización de FEDER, Centro de Capacitación para Trabajadores del Hogar. ¿Quién es la que impulsa? La ley 27.986, cuando todavía no existían las representaciones. Y creo que hay algo muy importante en este convenio, si habla de las ocho horas, habla justamente de un contrato de trabajo por escrito, habla fundamentalmente, ¿no es cierto?, de que las trabajadoras gocen sus vacaciones, su gratificación, gocen lo que es un contrato. Si bien es cierto que en la ley 27.986 hay un vacío, que puede ser verbal o por escrito tiene el mismo valor, eso ha dado como burla en el caso peruano, pues no tengo nada escrito, ¿qué me exiges? Y la despiden en el momento. Entonces, el convenio lo que dice es sugerimos que pueda ser, ¿no es cierto?, que sea por escrito. Las trabajadoras del hogar también están de acuerdo, porque esto se ha discutido mucho en esta Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional Sintraogar, y se ha expresado que se tiene que hacer una campaña muy fuerte al interior del país, porque los salarios de las trabajadoras del hogar están congeladas en el interior, lo que no sucede en Huancayo. A ver, danos un ejemplo, o sea, por ejemplo. En Chota, te digo Chota. En Chota. Chota está en Cajamarca, es una ciudad de Chota, en donde hay muchísimas trabajadoras del hogar. Y ellos están ganando 80 a 150 soles mensuales. Y hay una modalidad que han encontrado que trabaja en cama afuera. Claro. Claro, entonces la joven ingresa a las 6 de la mañana y sale a las 8 de la noche. Qué chistoso, ¿no? Entonces yo tengo a una esclava prácticamente, ¿no?, para poderla manipular, explotarla y de acuerdo a su necesidad. Ah, pero si esta trabajadora, ¿no es cierto?, puede alquilar el espacio que tenga en la azotea a esta misma trabajadora del hogar. Le quito plata. Así es. Es un abuso, falta, ahí está la falta de la presencia del Estado. No hay una fiscalización real. Claro. Y creo que es importantísimo que el convenio valora la presencia de la organización, porque es un espacio tripartito. Y una pregunta, disculpe la interrupción. ¿Cabría la posibilidad, por ejemplo, de articular este monitoreo e infección de parte del Ministerio de Trabajo o de parte del Estado, de alguna instancia del Estado, no sé, del Ministerio de la Mujer, con el tema de trata de personas? Por supuesto. Justo el día 13 tenemos reunión en el Ministerio de Trabajo al respecto de este tema, porque ya nosotras ya hemos venido dando a conocer a derechos fundamentales, que es la oficina del Ministerio de Trabajo, la trata de explotación laboral y sexual, donde también hay agencias de empleos al interior del país que traen con engaños a las jóvenes y las esclavizan. Claro. Y, pero también sabes que también es para la explotación sexual. Sí, 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 por supuesto. Hay agencias en que han ingresado grupos de jóvenes y han desaparecido simplemente. No hay rastro de ellas, ¿no? Uno, uno de los temas que hemos conversado antes en este programa es la cantidad de letreros, por ejemplo, que hay en Sikuani, diciendo, se busca, no, joven, no se necesitan documentos. Y ahí está la clave del asunto, ¿no? Claro. Como no se necesitan documentos, puede ser que tenga 17 años, puede ser que tenga 16 años o puede ser que no tenga documentos. Y claro, o sea, ahí es mucho más fácil colocarlo. Como acá sucede también, tú te vas al óvalo de Iguereta de Lima y vas a encontrar un círculo de unas tiendas pequeñitas donde hay cientos de agencias de empleo y donde vas a, cuando tú vas, pero nosotros sí hemos hecho. Ya. Porque ya que el Ministerio de Trabajo no lo ha hecho, nosotros como sindicato lo hemos hecho. Nos hemos puesto nuestro chaleco, nos hemos puesto nuestra identificación. ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar venían del sindicato. Ya. Entonces ahí me han detenido mi DNI. Entonces hemos ido a ver por qué el DNI había sido detenida. Entonces cuando hemos inspeccionado, hemos encontrado así cantidad de DNIs en los cajones y de acuerdo al rostro y de acuerdo al salario te hacen la devolución pero con pago. Es decir, claro, son 30 soles el que me cuesta más baratito. La devolución del DNI. Eso, por ejemplo, está penado. Eso está, por supuesto. Entonces ahí te das cuenta de la ausencia del Ministerio de Trabajo de parte de lo que es fiscalización y los que dan además, que es otro despacho, lo que tenga que ver con el funcionamiento, licencia de funcionamiento. Por ello, en esta última reunión que hubo de RENAMA, que de hecho de paso no lo pudimos ver a la señora Susana Villarán, a la cual es el espacio de funcionarias de las municipalidades, regidoras, alcaldesas, ha habido una reunión en la municipalidad de Lima, en la sala de espejos. Ahí se presentó un memorial de parte del Sintraobar, donde se pide que haya una fiscalización a las agencias de empleo, las pautas principales, cómo a una trabajadora del hogar colocan, los contratos de trabajo que tienen que estar, un salario justo, todo lo que es la norma legal que esté ahí. Hemos pedido así mismo también un registro, porque la trabajadora del hogar es vecina también. Es un registro que a través de una ordenanza municipal se tiene que trabajar para el próximo año, porque eso está en el plan de, Sintraobar en el plan estratégico ya está ya puesto. Vamos a hacer justamente un trabajo con las, en las regiones, en las macro regionales. Es importantísimo la organización sindical. Solo las lideresas de la organización de las macro regiones van a permitir la articulación. De esa manera vamos a tener un levantamiento de más información, mucho más directa. ¿Y cómo ves tú la diferencia entre el trato, por ejemplo, a trabajadoras del hogar en el sur y en el norte? O sea, lo pregunto porque hace un tiempo hice una investigación sobre trabajadoras del hogar y de verdad que la diferencia entre Piura y Cusco era fuerte. ¿De investigación qué tiempo estamos hablando? No, estuve un año. ¿Y ese año? ¿Un año? ¿Un año atrás de la investigación? No, no, no. Ah, esa investigación que yo hice. No, el año 2006. Pero, o sea, pero, digamos, bueno, más a nivel, no me refiero tanto a nivel de cifras, sino a nivel de, de, del empoderamiento de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, las de, las de, las mujeres, las piuranas, bueno, habían diferentes articulaciones, etcétera, pero todas, o sea, conocían sus derechos bien, estaban bien así. No, había más dificultades, había como más, bueno, también dificultades por el tema del, 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 del lenguaje, no, el tema del quechua, pero además de eso también había un problema en relación con, digamos, cómo, cómo se posicionaban ellas mismas como trabajadoras, ¿no? Bueno, aquí es importantísimo, donde hay la presencia organizacional de trabajadoras del hogar, de hecho que te están garantizando, primero, la calidez de la trabajadora del hogar, la trabajadora del hogar ya se, ya está organizada. En el sur tenemos lo que es el sindicato del Cusco, claro, tiene años, ha habido una, una bajada por la situación política mismo también del país, ahora nuevamente se han agrupado, articulado, hay un plan de trabajo también para el sur. Lo que es en Arequipa es un, un sindicato regional y sindicato de Arequipa lo que ha hecho es articular Hilo, Moquegua, Tacna y Puno. Entonces, si vemos, donde hay organización y donde la trabajadora del hogar está posesionada de sus derechos, donde es consciente que solo organizadas es posible fiscalizar, proponer, revisar, por ejemplo, ahora vamos a revisar, ahora vamos a revisar fines del 30 de noviembre, vamos a tener una mesa técnica, donde van a estar, vamos a llamar a las autoridades, a la autoridad del Ministerio del Trabajo, el MINDES, el Defensoría del Pueblo, también el Ministerio de Justicia, ¿por qué debemos llamar? Porque queremos que nos informen cuánto han avanzado, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de la ley 27986, ¿no?, y por qué hay la resistencia de una ratificación tan pronta de la normativa internacional, que es el convenio 189. ¿Por qué hay esa resistencia política? ¿Y por qué hay? ¿Por qué, digamos, piensa usted que hay? Claro, en el Ministerio del Trabajo ya se agotó, los trabajadores, todos, las cuatro centrales, en la cual Sintra Hogar es miembro de la CUT, ¿no? Pero lo importante es que las cuatro centrales están de acuerdo por la ratificación y hasta el día de hoy están comprometidos, van a firmar un documento al presidente de la República que el Sintra Hogar está preparando. Ellos han dicho que sí, o sea, que no tienen más que consultar. El ministro es el que se ha opuesto a decir que esto no puede ser porque no había un país, mira, está tan ambiguo el ministro, tan ambiguo que dijo que no había un país que había ratificado, por algo será. Por algo será, yo te voy a decir qué países ya han ratificado. Han ratificado Uruguay, el primer país, Filipinas, Guatemala, las islas de Mauricio, en África, me dicen que es, o en la India, en Bolivia y anoche en Paraguay. Dime entonces, ¿cuál es la resistencia del consejo de ministro? Bueno, interesante que en Guatemala hay mucho abuso con el tema de trabajadoras del hogar. Así es. Y donde hay organización. Y hay bastante organización. Y en Paraguay, en Paraguay hay una organización nacional. En América Latina, donde está la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Hogar con la TRAOL, donde Sintra Hogar es miembro afiliado, en donde hay organización, de seguro que hay una batalla. Aquí en el país estamos justamente, hemos llamado nuevamente a los compañeros de las cuatro centrales sindicales. Las mujeres son más sensibles, el departamento de las mujeres. Creo que hay que seguir batallando. Hay un nuevo liderazgo de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Estamos hablando un poco más. Bueno, y también, claro, eso está bien, eso me parece importante. Claro, hay nuevos liderazgos y ellas mismas también, obviamente, cuando es un sindicato nacional. Y bueno, y también hay liderazgos internacionales importantes, ¿no? Porque definitivamente en Bolivia... Ahí está Bolivia, está la ministra. Así es, Casimira. Casimira jugó un rol muy importante hace seis años atrás, ¿no? Ahora hay nuevos liderazgos, son dirigentes que se renuevan cada dos años por estatuto. Entonces siempre vas a encontrar nuevos cuadros, ¿no? ¿Y en qué medida los sindicatos de trabajadoras del hogar pueden constituirse, digamos, también en un puente entre las trabajadoras y las personas que requieren una trabajadora del hogar? ¿O no? Creo que el sindicato es el mejor espacio donde hay garantía, ¿no? Claro, porque está organizada, está documentada la trabajadora del hogar y es la mejor persona que podría ser de garantía. Creo que el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, de alguna manera le falta promocionar para que los trabajadores del hogar se registren. Porque toda trabajadora del hogar que está registrada es una garantía. Y el sindicato es una garantía definitivamente. Yo, de verdad, nuestra intención también, haber venido acá, gracias a la invitación de usted, es primeramente saludarla porque ustedes se preocupan, porque los temas sociales como laborales de las trabajadoras del hogar no estén en el olvido, en el tema diario que ustedes abordan en este espacio, sino sea parte de la agenda también de ustedes. Ah, sí, por supuesto. Es semanal, es semanal. Queremos sentirnos parte de su agenda y también que en los espacios que entrevisten autoridades en este espacio, ustedes también les pidan el por qué no se ha ratificado el convenio 189 cuando haya seis países que ya lo han ratificado. Que sería una vergüenza realmente para el Estado peruano. Además, bueno, la verdad es que el Estado peruano tiene que hacer un análisis del convenio, etc., y no puede decir como oposición, bueno, si no lo han ratificado los otros, nosotros no. O sea, porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Paulina, por haber venido. Yo les invito también a las amigas trabajadoras y a otros amigos, saludos a nivel internacional, sé que están en sintonía, ¿no? Seguir apoyando, nosotros estamos en el teléfono 331-2830. 331-2830. Y si pueden escribirnos, estamos en Sintra Hogar, así como suena, Sintra Hogar, guión nacional, 2011, arroba hotmail. Ya, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, Paulina, muchas gracias, y bueno, nosotros regresamos después de este corte con Yomari Bart. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! ¡Ati! ¡Atiós! ¡Atią! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. Que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento ¡Adiós! A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! 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 Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! 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 Sobre este tema nos encontramos con Yomari Barth Ella es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad George Mason en Washington y en esos momentos está en Washington y en el Skype Yomari, ¿me escuchas? ¡Hola! Sí, claro. ¡Hola! ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, como acá todos hablamos desde una posición de parte te voy a preguntar a ti desde posición de parte ¿Votaste tú por Obama o...? El voto es secreto, Rocío No, bueno, lo que sucede es lo siguiente, a ver Este... Lo que... Digamos, generalmente yo tengo mi teoría de que los estados de las costas, sobre todo del este, Massachusetts, Nueva York, Washington, Maryland, por ahí y los de los Californias y de la otra costa votan por los demócratas y los estados intermedios, interiores, votan por los republicanos ¿Estoy errada o no estoy errada? ¿Es verdad o no? ¿Hay matices? Más o menos, si tú mires el mapa de 2008 y lo comparas con 2009, es casi... 2012, perdón, es casi igual los estados que ganó Obama en 2008 con los que ganó en 2012 creo que perdió solamente dos estados y efectivamente el norte, el noreste es sólidamente Obama la costa oeste es sólidamente Obama también hay estados en el centro norte que también la mayoría votaron por Obama pero lo más importante es que lo que llaman los politólogos los swing states los estados en donde no es seguro si van a votar por los demócratas o los republicanos Ohio, esos estados siete de los nueve de esos estados uno que todavía no se sabe que es Florida, no se sabe quién ganó en Florida todavía como siempre, como siempre en realidad un república bananero dicen pero Obama ganó en, como les digo, en siete de esos nueve estados vacilantes y eso fue decisivo, incluso mi estado de Virginia que históricamente ha sido más un estado republicano pero Obama lo ganó en 2008 y lo ganó en 2012 en buena parte, pero no solamente en buena parte por el voto latino ah, ya, 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 pero tradicionalmente era un estado que votaba por los republicanos, digamos sí, 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 sí pero la política en Virginia ha cambiado mucho, ha cambiado bastante Yomairi, ¿qué es lo que ustedes esperan ahora estos cuatro años? Es la continuación, pero en relación con con, digamos, hubo también una propuesta cuando, cuando Barack Obama se presenta a las elecciones del 2008 hubo una propuesta, una especie de, para llamarlo en términos peruanos hoja de ruta y algunas reformas no se pudo hacer incluso no, no ha podido cerrar Guantánamo, ¿no? Entonces, ¿qué esperan ustedes, digamos, en estos próximos cuatro años? Bueno, yo creo que algunos de las personas que fuimos muy entusiastas con Obama en el 2008 no necesariamente fuimos tan entusiastas esa vez precisamente porque Obama no llegó a cumplir algunas cosas que prometió por ejemplo lo de Guantánamo la primera cosa que Obama hizo luego de ser inaugurado como presidente fue firmar un decreto que cerraba Guantánamo Ya Decidemos que Día Guantánamo sigue abierto y es una falla de su política exterior y su política de derechos humanos para mí, muy grave, como activista de derechos humanos, muy grave En otros, bueno, después otra vez podemos volver al tema de la política de derechos humanos de Estado que me parece fundamental En la economía, es interesante, algunos artículos, algunos observadores han notado que en las encuestas, cuando la gente sale de votar, claro, a la gente le importa la economía, pero también mucha gente reconoce o cree que el problema de la economía no es culpa de Obama, sino del gobierno anterior, el gobierno de George W. Entonces, si bien la recuperación económica en estos últimos cuatro años ha sido débil, sigue siendo un tema muy grave de empleo, etc., mucha gente todavía le da el beneficio de la duda a Obama en ese campo y ven que él está trabajando y lo está tomando en serio. Entonces, yo creo que ese tema no le ha debilitado, como algunos seguramente saben que debe haber hecho, ¿no? Y yo, María, pero de todas maneras, en el año 2009 hubo una crisis fuerte, hubo un problema, bueno, una crisis del capitalismo global, ¿no? En realidad, y eso ha afectado muchísimo, afectó sobre todo al área inmobiliaria, ¿no? Hay muchísimos norteamericanos que lamentablemente perdieron sus casas por los mortals, que eran muy altos, hubo un desplome de la, digamos, de todo lo que eran los inmuebles. Y eso, digamos, en estos momentos, bueno, ha habido una recuperación, pero es una recuperación lenta y está vinculado, por supuesto, también con toda una serie de maniobras tan sofisticadas dentro de Wall Street y de los propios bancos que no se podía casi entender desde la parte de los fiscalizadores cómo es que fusionaban y funcionaban estas instituciones, ¿no? Entonces, en relación con eso, con toda esta, digamos, situación que levantó lo que fue Occupy Wall Street, etcétera, ¿qué es lo que va a suceder? Esa es una muy buena pregunta. O sea, el problema es que Obama, o sea, todo eso sucedió antes que Obama llegara al poder. Y fue, yo creo, y mucha gente cree que esta crisis de la economía en Estados Unidos, que tuvo un efecto global, como dices tú, muy fuerte, es el resultado de políticas que podríamos denominarnos neoliberales, que han sido puestas en moción en Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan y con mucho más fuerza en la época de Bush II. La deregulación de la economía es uno de los elementos que permitió precisamente que esta crisis de los mortgages, de las hipotecas, de los bancos, se diera. Entonces, lo que Obama yo creo que está proponiendo es una reconstitución del papel del Estado en la regulación de la economía y en los servicios sociales como salud. No, no, no olvidemos que no... Ya, claro. Ese es otro gran tema, el tema de salud. Bueno, de mi punto de vista, la reforma de salud de Obama es muy débil, o sea, es una reforma importante, pero no va al fondo del problema, que es un sistema, o sea, Estados Unidos es el único país industrializado que no tiene un sistema universal de salud. Y por lo tanto hay millones de ciudadanos que no, históricamente no han tenido seguro de salud. El plan de Obama ayuda a resolver algunos problemas, pero no resuelve algunos problemas de fondo en el tema salud. Sigue siendo un problema grande. Ya, y otro asunto, claro, o sea, sigue siendo un programa grande y sobre todo también está vinculado con el tema de los seguros, ¿no? Porque, bueno, incluso ha sido llevado a Hollywood el grave tema de los seguros de salud, que muchas veces muchas familias se pasan toda la vida pagando el seguro y cuando lo quieren usar, el tope y las primas son tan altas que no pueden, ¿no? Y algo que no se concibe casi en el Perú es tratar de entender cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, ¿no? Que nosotros tenemos muchos sistemas de salud público, o sea, hay hospitales, el CIS, bueno, pero también el sistema de salud de los empleados en general y trabajadores, que, bueno, mal que bien, pero funciona, ¿no? Entonces ese también es un tema grave, ¿no? En los Estados Unidos, sobre todo, me imagino que en Estados más pobres, con un alto índice de población afroamericana y latina. No, sí, definitivamente. Es un tema que sigue siendo, como dije antes, sigo siendo un problema. Perdón. La reforma de Obama no resuelve esos problemas, o sea, la salud acá, si eres muy pobre o viejo, tienes acceso a un programa de salud pública. Si no, por lo general, la salud viene por tu trabajo, el seguro de salud viene por tu trabajo, pero tú pagas. O sea, yo, profesor de la universidad, mi universidad paga parte de lo que cuesta mi seguro de salud, pero yo pago otra parte cada mes. Y hay límites en lo que te cubre. Y si sucede una enfermedad grave, de pronto no te van a cubrir. Y esa es la razón por la cual Obama buscó hacer algunas reformas, pero como le digo, no han entrado al fondo del tema que la salud sigue siendo manejada por las grandes compañías de seguro. Ya. Son privados, ¿no? Y ese es un grave problema que no se ha tocado. Bueno, dime yo, Mari, y en el tema internacional, o sea, ¿qué nos depara así en América Latina, no? Para mi gusto, Obama ha sido como missing in action, o sea, no ha estado muy presente en todo lo que es América Latina. Ya. O sea, sí hay varios temas que Estados Unidos ha tenido que ver históricamente en los últimos años. Consolidación de la democracia en la región, el intercambio económico, el narcotráfico, migración. En México hay muchos otros temas, por ejemplo, el tráfico de armas. Claro, tremendo, terrible. En Estados Unidos todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Libia, en donde, claro, creo que en un año han muerto 30.000 personas. ¿En dónde, perdón? En los últimos años han muerto 60.000 personas a raíz del narcotráfico. Ah, claro, sí. Y aquí eso, como que nadie sabe, nadie sabe, nadie está enterado. Hace un mes y medio vino a mi universidad y en verdad hicieron un tour a través de los Estados Unidos, víctimas de la violencia y de narcotráfico en México, para explicar a la población norteamericana qué está pasando al sur de la frontera. Y es impresionante los estudiantes, yo estuve con mis alumnos que escucharon la ponencia y, wow, no sabían nada. Y se quedaron totalmente asombrados que así, ahí nomás, en la frontera de nuestro país está sucediendo esto. Y nadie dice boo sobre ello. Claro, y hay mercado además para cosas perversas como snuff movies y esas cosas que se producen ahí en la frontera, ¿no? Y las producen las setas, en fin. Y, bueno, mira, ya tenemos que terminar, pero te quiero hacer la última pregunta que es de tu especialidad, que es precisamente sobre el tema de derechos humanos en Estados Unidos, sobre el tema de pena de muerte, sobre avances de derechos sexuales y reproductivos, sobre el tema del matrimonio gay. ¿Qué se esperaría? En general yo creo que es positivo, ¿no? La elección de Obama. Sí, por supuesto, es mucho más. Bueno, lo de Rumi hubiera sido tremendo. No sé si lo escucharon, pero en la campaña electoral hubo candidatos republicanos que en algún momento dijeron que no era necesario permitir el aborto en casos de violación sexual porque el cuerpo de la mujer naturalmente sabe que es una violación y si es una violación verdadera la mujer no se va a quedar embarazada. O sea, pavada, así que ya. Realmente esas personas no llegaron a ser elegidos. Pero que no les den ideas a los de acá, porque ahorita se copian eso. Hay conexiones por todas partes, lamentablemente. Sí. Tenemos ahora 10 nuevos senadores mujeres, entonces tenemos un total de 20 mujeres senadoras, cosa que es histórico, no es suficiente porque son 100 senadores, solo es 20%. Aquí no hay un sistema de cuotas en la política para Pérez, entonces es pelea ganada por las mujeres, los grupos de mujeres. Por primera vez hay un senador abiertamente, un senador que ha salido elegido que es abiertamente gay, primera vez en la historia, entonces yo tuve que clima para, ah, no, y otra cosa, en Maryland y en, creo que es en Maine, otro estado en el norte, hubieron plebiscitos para ver si se aprobaba o no el matrimonio del mismo sexo y se ganó, los dos, había escuchado que ahora hay cuatro estados que aprueban el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Cuatro estados. Sí. Eso es algo muy importante, o sea, el clima, hay una apertura, una cosa que yo creo que no hemos hablado mucho de cómo se divide el voto y creo que es importante destacarlo, ¿no? ¿Quiénes votaron por Obama? Mujeres, jóvenes y las minorías. Los afroamericanos, eso no es sorpresa, votaron 93% a favor de Obama. Los latinos, entre 75 y 80% a favor de Obama. Los latinos, 73% por Obama. Los blancos, solo 38%. Entonces, tú ves que Obama llega a representar una nación que es en realidad multietnica y muy diversa y Mitt Romney llega a representar hombres, blancos y mayormente viejos. Entonces, ahí es una división, más allá que las ideas y propuestas políticas económicas de cada partido, ves cómo cada partido representa el tema de la diversidad, la multietnicidad, etc. Y obviamente el Partido Democrático en ese sentido es mucho más abierto que el Partido Republicano y eso les ha dado el fruto en esas elecciones, ¿no? No sé si tenemos tiempo, Rosil, pero a mí me gustaría... Tenemos un minuto. Es una gran falla de Obama. Sí, ya no, Estados Unidos no justifica el uso de la tortura, pero usamos esos drone strikes, esos aviones sin piloto que supuestamente son bombardeos estratégicos, pero en verdad no es así. Guantánamo sigue abierto, se sigue negando el debido proceso en Guantánamo. Guantánamo, y se llegó a saber de que el mismo Obama escogía qué persona iba a matar esa semana en el famoso kill list. O sea, no tenía otro nombre, pero es la misma cosa. Eso es ilegal, según el derecho de interpretación, es la misma constitución de mi país. Entonces, si yo tengo un deseo para el nuevo gobierno de Obama, es que rectifica esas políticas de tu mano. Claro, claro. ¿Y tú crees que se adhieran a la convención penal? Ah, difícil, ¿no? Es difícil. Históricamente, Estados Unidos no tiene un buen récord de adherirse a tratados internacionales, como el de la Corte Penal Internacional. Ni siquiera ha adherido a la convención americana, que es una cosa que muchos... Sí, sí, no, o sea, eso es algo que se discute mucho, por supuesto, sobre todo desde el Perú. Y yo, Mari, te agradezco mucho por este tiempo que nos has dado. De verdad, la gente no puede creer que seas norteamericana con, en verdad, tu súper lenguaje peruano del Perú, con acento de Villa El Salvador. Te agradezco mucho, de verdad, por estas reflexiones. Son bien importantes para nosotros. Y, bueno, esperemos que pronto vas a estar en Lima, así que esperemos que estés aquí directamente en lo justo. Muchas gracias, John Marí. Gracias, José. Chao. Bueno, chao. Y, bueno, nosotros regresamos entonces ahora con tres jóvenes, dos de la Universidad Católica y uno de la Universidad de San Marcos, para que nos hablen sobre el tema de la revocatoria y cuál es su posición en relación con la posibilidad o no de revocar a la alcaldesa de Lima. Regresamos. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. A ti, que te creíste el cuento, 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 a ti, que te A ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó. ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó. Después no digas que otro le acabó. ¡Adiós! ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! 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 hechos importantísimos que necesita Lima el caso de la reforma del transporte 30 años controlada por una mafia el caso de la parada 40 años postergada la sanidad la limpieza y la seguridad en ese sector el caso de Barrio Mío que es vuestro interés y que ya ha sido aprobado en la municipalidad estas reformas de la vía Parque Lima la reforma de la extensión de las nuevas vías de Lima los túneles que están pendientes a resolverse también el Prado la licitación de los 5 corredores troncales de la licitación de tipo metropolitano 5 corredores de tipo metropolitano en Lima que han de aliviar enormemente el problema del crowd y el desorden que existe en la capital efectivamente ha tenido que chocar con grupos de la mafia del transporte de la mafia de la parada de la mafia de los sectores de traficantes de terrenos precisamente sería algo contradictorio paradójico que un grupo mafioso tenga que revocar a una mujer honrada y transparente como Susana Vieira que es lo que nos va a hacer entonces lo primero es la organización de abajo en las manzanas en las calles en las organizaciones debemos formar comités es por el no a la revocatoria y por la victoria del 17 de marzo que Susana se mantenga en la alcaldía no a la revocatoria de Sonia Vieira íntegramente todos los militantes de Ciudadanos por el Cambio así como de Fuerzas Ciudadanas todos integraremos los comités por el no a nivel metropolitano creo que la unidad es lo más importante no a la revocatoria y sacar adelante a la gestión de la alcaldesa del pueblo y a la alcaldesa de la gran transformación ¡Viva la compañera Susana Vieira! ¡Viva! En primer lugar señalar que nosotros somos una gestión democrática progresista y de izquierda que de acuerdo al mandato popular hemos venido trabajando junto al pueblo haciendo un conjunto de obras reformas en favor de la ciudad y de los pobres y en ese terreno nosotros nos comprometemos a seguir cumpliendo ese papel Este video que hicimos sobre la reunión de la Coordinadora Ciudadana que fue una asamblea digamos de organizaciones de base de gremios de colectivos de diferentes grupos organizados y bueno también está obviamente la confluencia que más bien ahí en la que participan partidos políticos específicos bueno fuerza social y tierra y libertad entre otros y yo quería preguntarles primero quería comenzar con con un tema digamos polémico más allá del asunto de la revocatoria porque digamos todos los que estamos acá sentados o sea consideramos que la no la revocatoria estamos de acuerdo y bueno podríamos conversar durante siglos todos muy contentos pero lo que yo quería preguntarles es qué opinan de lo que sucedió en la parada o sea de lo que sucedió en la parada el jueves y el sábado o sea el sábado felizmente digamos marcó otra línea que la del jueves pero de todas maneras qué opinan de lo que sucedió el jueves en la parada qué opinan de que no estuvo presente Susana Villarán y de cuál fue las reacciones que hubo de parte de las bueno de los funcionarios de la municipalidad y también de los regidores no sé comenzamos por ti Jorge sí bueno primero decir que estamos de acuerdo con las reformas implementadas por esta gestión creemos que son reformas importantes que van a favorecer a las mayorías a la ciudad en general yendo al tema de la parada específicamente es cierto que se tenía que hacer una reforma en ese lugar porque está postulado durante mucho tiempo olvidado pero creo que no se abordó de la manera más correcta pues la parada es una situación más compleja de simplificar en el tema de si solo son delincuentes versus policía o el orden ¿no? hay una población realmente que se beneficiaba de este comercio o que estaba relacionada son más de 50 años ¿no? que ni siquiera son los mismos comerciantes y no son las poblaciones que están alrededor creo que todos múltiples yo comentaba con una compañera de la universidad que tenía a su vecina que a las 4 de la mañana salía a juntar las hierbitas que caían por ejemplo de alguna manera tenía esa relación con los comerciantes y bueno yo creo que no se ha abordado con suficiente análisis para saber que hay diferentes intereses porque los actores son diversos entonces yo creo que se pudo prever ciertas situaciones incluso ya está visto que había muchos de repente comerciantes y operadores políticos porque ciertamente ha habido operadores políticos desde el fujimorismo y otros que han de alguna manera asusado a la población en general ¿no? pagándole dinero para que haya una situación violenta pero no solamente es eso sino que hay mucha población que ha visto peligrar su propia existencia y ha reaccionado de esa manera claro bueno hay de todo hay de todo de todo ha sucedido pero también es cierto que lo que ha habido en la parada es que ha habido bolsas ¿no? chanchitas para pagarle 100 soles dicen que han sido un poco más a las personas que han estado ahí y bueno no obstante y desde la coordenadora de derechos humanos por supuesto lamentamos las cuatro muertes o sea y forma parte la parada ya también del grupo de conflictos sociales que me imagino informará la defensoría a fin de mes no sé quería preguntarte Gabriela en relación precisamente con este tema de la delincuencia y la forma como se organizó y la entrada bastante digamos problemática de la policía el jueves ¿cuál es la posición de los estudiantes en general cómo vieron esto qué le suscitó también las declaraciones de Susana Villarán desde Nueva York? yo creo que en realidad han habido muchas opiniones y lo he podido rastrar quizás también en el Facebook mucha gente debatiendo y discutiendo incluso con los que estamos en esta mesa porque efectivamente hay un problema como ha hecho Jorge que tenía que ser de alguna manera encarado que era el cerrado de la parada pero probablemente creo que ahí coincidimos muchos en que no fue hecho de la mejor forma y que obviamente ninguna acción debe conllevar la muerte de otro ser humano pero de todas maneras ha habido yo creo que la mayoría de gente ha terminado polarizándose por ese discurso que él menciona entre que todos son delincuentes o no yo creo que ahí sí ha sido un error y mucha gente incluso progresista no ha caído en ese juego de señalar como que se impuso el orden se impuso lo que debía suceder frente a una banda de delincuentes cuando creo que todos sabemos que no ahí solamente no hay delincuentes hay gente de diferentes bueno hay una población que se dedica a un negocio y que alrededor de este se ha generado una serie de mafias o cuestiones de ese tipo que obviamente han empañado ese lugar y que hace mucho tiempo lo tienen tomado y que efectivamente es un sitio donde era difícil la ingresar incluso para la policía entonces era un lugar peligroso y no vamos a negar que era un lugar peligroso pero de todas maneras yo creo que el hecho que Susana no haya estado en Lima fue un problema también porque de alguna manera mucha gente hubiera esperado que ella esté ahí para informarnos creo que el haber reconociado su responsabilidad política inmediatamente fue algo positivo y que mucha gente ha valorado porque finalmente tuvo la valentía de hacerse responsable de algo que es algo que mayormente muchos políticos no hacen y creo que eso es algo que la gente va a reconocer y va a recordar mucho y claro irse de viaje o no nunca bueno tenemos que creer que ella efectivamente no sabía que se iba a producir ese día y que lastimosamente fue un mal cálculo y hay gente que ha dicho de todo desde que han querido perjudicarlo haciéndolo ese día ¿no es cierto? sí y que en realidad probablemente se quiso empañarlo porque luego como mucha gente dice el día jueves fue un éxito y ella no tiene nada que ver con el día sábado fue un éxito y eso sí no es responsabilidad de Susana sino de la policía y el día que sí fue un fracaso son las responsabilidades de Susana entonces yo creo que ahí es una mezquindad también pero de todas maneras han habido errores quizás de inteligencia incluso de calcular lo que iba a suceder y retomando lo que tú dices no bueno sí es cierto no han habido varios comentaristas de izquierda que en artículos en el periódico han hablado de ratas y eso te quería preguntar a ti que representas al izquierdo universitario Pedro porque digamos a veces siento que muchas personas que dicen que son de izquierda tal vez lo fueron en algún momento pero hoy en día ya no lo son y se siguen posicionando desde ese espacio y su discurso es un discurso como lo que ha mencionado Gabriela ah que bien se impuso la autoridad y esas palabras de se impuso la autoridad están mucho más cercanas por el fujimorismo que no sé que incluso de unidad de izquierda democrática no sé qué opinan ustedes que son de la izquierda universitaria me gusta además ese nombre este bueno digamos que recordemos un poco cuando hubo la huelga policial en el gobierno de Velasco hubo también desmanes hubo también saqueos hubo también hechos criminales y sin embargo la izquierda asumió una actitud principista de responsabilizar al gobierno por la mala por la mala paga que están recibiendo los policías y que ocasionó la huelga policial es un principio y en segundo lugar por la mala previsión de que eso podía suceder en el caso de una huelga policial o sea si yo sé que si hay una huelga policial y tengo una cantidad digamos potencial de desmanes de saqueos y delincuentes voy a pensarla mejor antes de no escuchar bien a mi fuerza del orden que es la policía entonces y la izquierda también lamentó las muertes cubieras lamentó los saqueos fue una actitud mucho más principista que creo esta vez ha estado un poco ausente y yo porque creo que ha estado ausente porque me temo que la izquierda por querer quizá un poco agradar o llegar a sectores medios ¿no? se jala un poquito este discurso de la imposición de la autoridad y todo lo demás ¿no? el estado de derecho o sea palabreja es como decir más importante es el estado de derecho que el respeto al otro y también hay una cuestión de cómo es que se enfocan las políticas en el Perú que es una cuestión un poco más profunda y es que acá en el Perú estamos mucho más acostumbrados a negociar y si no hay negociación imposición pero nunca se nos ocurre o no pensamos en cambiar el sistema de incentivos o sea el incentivo ¿no? ¿por qué no por ejemplo darle un crédito especial a todos los maveristas que voluntariamente antes de que ocurrieran los hechos se trasladaran a Santanita un crédito especial digamos por dos o tres meses pero así un crédito recontra atractivo por ejemplo o por qué no pensar estos programas de mitigación social que se han planteado después de los hechos porque no se plantearon antes para que los estibadores no se hubieran tentados a apoyar a los delincuentes que estaban participando en los antiguos o sea hay un tema también de previsión y de ver de que hay personas reales que participan de estos de estas cuestiones de estos problemas sociales y si queremos solucionarlos tenemos que considerarlos como personas y no como delincuentes mafios o cualquier otra etiqueta yo quería preguntarles en general y no sé para quien le interese responderme ustedes como jóvenes se ven representados en el gobierno de la ciudad o sea el gobierno de la ciudad ha hecho actividades en las que ustedes digan bueno sí o sea estamos de alguna manera de acuerdo estamos representados sí etcétera mira yo hay dos cosas importantes que yo considero que esta gestión está haciendo una es la la reforma bandera que es la reforma del transporte que de alguna manera es una cuestión transversal que va afectar positivamente en general la población porque ¿cuántas horas perdemos nosotros en trasladarnos a los trabajos a la casa y yo hablo incluso en la situación de las personas que tienen mayor necesidad los trabajadores que laboran 12, 14 horas suma a eso 3, 4 horas de transporte amontonados en una situación caótica no es una reforma progresista acaso permitir que puedan trasladarse y llegar a un menor tiempo y la otra es que esta gestión de alguna manera está trabajando con el movimiento popular y el movimiento popular de Lima se está rearticulando en torno a sus reivindicaciones porque hay de alguna manera un aliado en la gestión para poder conseguir esa reivindicación eso es precisamente lo que se ha dado en la coordinadora claro no, si a mi me parece fundamental eso pero me has planteado dos temas que no tienen que ver con los jóvenes o sea no son transversales pero bueno el transporte me beneficia a mi también que ya no fui que ya fui que ya no soy joven entonces pero ustedes a ustedes como el gobierno de la ciudad a ustedes precisamente en ese momento de sus vidas no más adelante ahorita bueno yo creo que la política cultural de la municipalidad está siendo bastante atractiva es decir ahorita estamos en un festival de teatro en FAEL he tenido oportunidad de ir a ver dos obras en realidad hay una oferta digamos de obras nacionales extranjeras que es interesante o sea podemos decir que un montón de gente puede no importarle pero es interesante han habido actividades musicales son tal vez friolidades pero hay cosas quizás yo creo que el arte es importante pero alguna gente lo criticará en todo caso pero de todas maneras cultura viva y luego lo que sí creo que podrían mantener más puntos es el tema de la educación ahora por ejemplo decían que los estudiadores les iban a dar becas para SENCICO pero yo me pregunto muchos estudiadores jóvenes quizás no han terminado la secundaria ni siquiera entonces ahí la municipalidad planteó que iba a tener un programa pero no sé exactamente en qué anda ese programa por ejemplo bueno yo creo que muchas veces se piensa jóvenes automáticamente se asume que son universitarios eso también es un error o sea la mayoría de la juventud limeña es tu juventud trabajadora y hay que ver cómo es que se les integra al mercado laboral hay serias deficiencias de integración al mercado laboral en este país la gente busca ser abogado cuando lo que más se necesita son soldadores de salud oralógena para que se vayan a trabajar en una mina y van a ganar muy bien 4.000, 5.000 soles y siendo simplemente técnicos no pongan esas ideas en la cabeza de jóvenes pero es una buena salida no, me refiero a la mina al trabajo en la mina pero bueno no, no entiendo perfectamente que sí por supuesto no solamente el tema técnico o sea de hecho hay digamos un exceso de formación universitaria jurídica por ejemplo es un buen ejemplo y por supuesto hay una gran necesidad de de jóvenes que se formen técnicamente y hay muchas instituciones y bueno finalmente claro dentro del tema del mercado laboral pero más allá de todas estas cosas y ya que me han dado solo dos minutos para terminar quería preguntarles o sea cuál sería la posición de ustedes y bueno sobre todo izquierda izquierda sospecho que izquierda también este aun cuando no no tengas una representación digamos con ese nombre desde la izquierda en relación con el gobierno de la ciudad también ¿no? porque claro o sea cuando se habla de por ejemplo reforma del transporte un gran problema que tenemos en Lima es que hay un exceso de carros hay un exceso de carros o sea eso ya ha llegado digamos a su tope en algunos países en Estados Unidos en fin o sea hay en Colombia no más hay una situación concreta de poner sticker un día sale uno un día otro o sea ya no no más carros la gente muchas veces no compra carros para movilizarse es por estatus y bueno desde las posibilidades de ustedes y en esa perspectiva de una crítica ya al modelo una crítica más radical ¿de qué manera plantearían alguna alternativa a este gobierno en la ciudad? Mira en torno a lo que tú has planteado yo creo que de todas maneras lo que se trata de buscar en la ciudad y con las limitaciones que tiene esta gestión por eso una gestión municipal que todavía no tiene una competencia regional este buscar de alguna manera una ciudad más democrática y justa ¿eso qué quiere decir? que los por ejemplo los programas de transporte público sean la la prioridad de esta gestión ¿no? donde se puedan trasladar la mayor cantidad de personas ¿no? y para eso yo creo que esta gestión está haciendo pasos iniciales pero creo que por ejemplo tendría que haber una cuestión de ya integralmente ver el tema de los metros los subterráneos como hay en Europa Europa por ejemplo conseguir un auto es caro clarísimo es que así debería claro porque la prioridad es el transporte público en un sentido de lo público acá es todo lo contrario el neoliberalismo ha pegado tanto ese es el punto que este el individualismo ¿no? este el emprendedor el tú puedes tú solo haces la ciudad estar acá al lado tanto culturalmente que combatir con eso es tiempo ¿no? y es una chamba fuerte que tienen que asumir las organizaciones izquierdas progresistas que quieran transformar la ciudad y la sociedad bueno pero es tarea de ustedes ¿no? o sea es tarea de ustedes porque claro o sea el tema es que es un cambio de mentalidad que solamente se va a dar en un plazo digamos más o menos largo ¿no? pero si se puede porque ya han habido demasiados cambios de mentalidad un ratito un ratito quería hacer la misma pregunta para ustedes dos y cerramos recordemos que Susana cuando recién entró el gobierno a la ciudad ella daba muchas declaraciones en la prensa por ejemplo y fue criticada por eso se leó un poco que la prensa la presionó a hacer el mudo la muda entonces yo creo que ella sí quería opinar sobre temas que ni siquiera competieron necesariamente en la municipalidad porque como una líder política tiene el derecho de opinar sobre la coyuntura política y podría dar ese tipo de mensajes que todos de alguna manera quisiéramos que estén en el espacio público que es pensar la ciudad desde un modelo que no sea neoliberal donde hay un transporte público probablemente subsidiado como sucede en la mayoría de países del mundo pero no la prensa creo yo en general no permite que uno pueda generar reflexiones distintas en el espacio público y eso de alguna manera la ha obligado a remitirse a una técnica como quiere todo el mundo que sea uno y lo único que ha podido decir de alguna manera es plantear un transporte por ejemplo donde haya un horario de trabajo de 8 horas donde el transportista tenga una CTS tenga un seguro es decir tenga derechos laborales ¿no es cierto? eso es lo máximo que haya podido plantear pero de alguna manera yo creo que no tenemos un espacio de apertura para discutir a profundidad lo que debe ser un modelo distinto de ciudadanos pero el tema de derechos laborales se planteó en este país en 1923 o sea estamos retrascendiendo avanzando en fin a ver Pedro y contigo cerramos bueno yo creo que meterle puncha a cuestiones que permitan transporte masivo de pasajeros entiéndase metros entiéndase trenes a mi me parece en verdad ridículo de que de un tren eléctrico pasen un tren a diésel y ahora sea el metro de Lima de eléctrico no tiene nada solamente se marquetea así y otra cosa que me parece importante y quizá como un adicional es que falta también una buena política de adaptar a la ciudad a los discapacitados hay jóvenes trabajadores personas que son discapacitadas y la ciudad no está acondicionada ni está pensada para ellos para nada y este o sea la gente que tiene cidades ruedas tiene que ver como se sube un micro como puede entonces incluso tenemos que ir pensando cómo hacer para salidas tecnológicas y políticas también para ese tipo de problemas bueno les agradezco mucho por estar aquí y nada van a ser tiempos difíciles de verdad no solamente en el corto plazo sino también a mediano plazo y a ustedes les toca pues el 2021 de verdad hay que pensar en el 2021 hay que pensar en el 2020 exactamente hoy día ahorita ahorita no pero o sea digamos o sea hay que tener pues el maximalista y el minimalista y claro ahorita por supuesto a tres meses pero pero habría que ver bueno qué va a pasar después también yo sí creo estoy totalmente de acuerdo en que el tema de la revocatoria es un tema de mafias que están terribles o sea que se ha dejado pasar hay demasiados intereses hay digamos todo un enjambre de corrupción bien fuerte y en diferentes áreas y aspectos han habido también errores de parte de la municipalidad por supuesto que sí varios más de la municipalidad en general que de Susana en particular creo y sin embargo también creo que es un gobierno mucho más democrático muy complejo porque Lima es demasiado complejo es incomparable a la gestión de Izquierda Unida del año ochintitantos no es incomparable hoy en día es un monstruo Lima y sin embargo también bueno tenemos que seguir ahí adelante pero lo que yo digo es aún cuando pase la revocatoria porque hemos madera hay que seguir adelante con otras propuestas porque aún cuando pase la revocatoria etcétera no todo se acaba en marzo entonces hay que seguir pensando a largo plazo y hay que ir consolidando precisamente estas resistencias y estas confluencias coordinaciones y como quieran llamar pero está ahí y lo que sucede también es que uno tiene que ponerle tiempo paciencia y harta energía y bueno eso es lo que tienen ustedes creo Patricio no tanto pero si tienen energía bueno gracias Pedro, Gabriela y Jorge por estar acá y bueno nada regresamos el próximo miércoles aquí en Lo Justo gracias te lo veo a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! después no digas que otro le acabó ¡Adiós!